Vamos al pendiente de qué es lo que sucede con estas investigaciones y si en breve liberarán o no a las personas que se encuentran presas. Rubí del Razo nos presentó este reporte. Rubí del Razo está en este punto también. Está en el teatro, en el teatro de la ciudad, justo para reportarnos acerca de un operativo que se está realizando por parte del DIF municipal. Y es que le comento que con estos fríos, por supuesto, con las lluvias, con las bajas temperaturas que se esperan en los próximos días, el DIF está invitando a la gente en situación de calle para que acuda a los albergues, a los dormitorios, a pasar una noche calientita para evitar, por supuesto, muertes que hemos visto en otros años se han dado. Rubí, buenas noches. Estoy contigo y con Alfredo. Adelante. Leslie, amigos del Auditorio, muy buenas noches. Como lo comentas, nosotros nos encontramos en las inmediaciones del teatro principal, precisamente en los portales, ya que como sabemos, pues en temporadas de frío, las personas quienes viven en situación de calle, pues vienen a albergarse a este lugar para poder pasar la noche. Recordemos que pues ya entramos a octubre, los fríos ya vienen y pues bueno, lo que está haciendo el DIF municipal en estos momentos es que están realizando unos operativos para poder invitar a estas personas a que puedan pasar la noche en el dormitorio municipal. Lo que el personal del DIF realiza es acudir a puntos claves ubicados en el centro histórico en donde las personas en situación de calle se albergan, pasan la noche, les invitan a poder pasar la noche en el dormitorio municipal, en donde pues bueno, les otorgan un lugar en donde dormir, baño, incluso algunos alimentos. Como podemos observar, pues este es uno de los puntos en donde hay más personas en situación de calle. En estos momentos pues están realizando este operativo. Algunos de los protocolos que pudimos observar hace algunos momentos es que se llega, se les invita a pasar al dormitorio municipal. En caso de aceptar, se les mide la temperatura para evitar también que pues bueno, no haya contagios de coronavirus, así como cuando ellos aceptan, pues lo que hacen es este poder, lo suben a una van y ellos mismos los trasladan al dormitorio municipal. En este momento vamos a entrevistar al encargado del DIF que se llama Josué. Josué, buenas noches. Que nos comentes un poco acerca de estos operativos que se están realizando, por favor. Pues el sistema municipal DIF, preocupado y ocupado por el bienestar de las y los poblanos, pues hace recorridos nocturnos, lo que es primer cuadro de la ciudad, Boulevard Norte, La Capu, para invitar a tomar los servicios de dormitorio municipal a personas en situación de calle. Nosotros brindamos los servicios totalmente gratuitos de cama, cena y regadera. Y en caso de que lo requieran, donación de ropa limpia. Que nos comente, por favor, cuál es la respuesta de estas personas, ellos que han comentado acerca de esta labor, ellos han aceptado ir, más o menos cuántas personas han aceptado esta noche acudir al dormitorio municipal. Pues ahorita llevamos una persona aceptada, en otros casos, pues a veces el estilo de vida que llevan las personas, bueno, por el estilo de vida no aceptan, o porque están en estado etílico, bueno, de ebriedad o alguna sustancia, no los podemos, bueno, no son candidatos esas personas y no los podemos llevar. Así es. Estos operativos, ¿cada cuánto se realizan? ¿De qué hora a qué hora están ustedes trabajando para, pues, ayudar a estas personas en situación de calle? Lo hacemos dos veces a la semana, mayormente martes y jueves, y pues es en horario nocturno. Y también varía, de acuerdo a la atención que tenemos en dormitorio, al ingreso de los usuarios. Así es. Muchísimas gracias, ¿nos puede repetir su nombre, por favor? Josué Díaz, analista de dormitorio. Pues ahí está, Leslie, como ya lo escuchamos, estos operativos se realizan dos veces por semana. Lo que se espera, obviamente, es evitar que estas personas en esta temporada de fríos, pues, padezcan. Recordemos que en años pasados incluso se llegaron a registrar algunas muertes estas personas quienes, pues, sufrieron de hipotermia. Vamos a acercarnos un poco para ver cómo llevan a cabo este operativo, cómo se acercan a las personas en situación de calle, cómo los invitan para, pues, para pasar al dormitorio municipal. Vemos que, pues, tienen cobijas, este, incluso con bolsas de plástico es como se están resguardando. En estos momentos se están invitando a una persona que pudiera pasar, que pueda aceptar estar, pasar la noche en el dormitorio municipal. Algunas personas no, pues, sí, la mayoría no acepta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Oiga, venimos del dormitorio municipal del DIF. Venimos a invitarlo para que pase la noche allá. No. ¿No gusta ir? No. Se le van a brindar cama, cena y regadera totalmente gratis. Una vez fui, pero no, desde ahí ya no. ¿Por qué no? No. Los corrieron. Vamos, yo le invito. Traemos la unidad para trasladarlo. No. Muchas gracias. Buenas noches. Pues ahí está, Lesslie. Es un poquito de lo que se está viviendo en estos momentos. Como ya lo sabemos, hay algunas personas quienes no aceptan. Sin embargo, pues, yo creo que es una muy buena medida, una muy buena oportunidad para que no pasen frío. Lo sabemos, ya es temporada de fríos. Nos parece, pues, casi que estamos en diciembre, pero bueno. Lesslie, esta es la información. Mucho Rubí, un reporte muy completo, gracias a ti y a Alfredo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y esta es la situación que se está viviendo allá, por lo menos afuera del teatro, del teatro principal. Ya lo vimos. Los operativos están, pero la gente no se anima. La gente, finalmente, no quiere acudir por una cama caliente, por un poco de ropa limpia, por un regaderazo que cae bastante bien, ¿no? Pero bueno, esperemos, esperemos, Rubí, que acepten, quizá no hoy, pero el día de mañana, mientras se continúan haciendo estos operativos. Muchas gracias. Así es, Lesslie. Nosotros regresamos con usted al estudio. Muy buenas noches.